Cuando las autoridades de la feria del libro me pidieron que estampara mi firma, me encontré con la firma de Néstor allá por el 2005, creo. Me plantee que era muy mezquino, muy egoísta, muy poco y muy mediocre y muy chato escribir una cosa de uno nada más. Y me pareció que tenía que escribir cosas que le sirvieran a otros y que nos sirvieran a todos también. Por eso el libro, lejos de plantear enfrentamientos o peleas, creo que es una interpelación, pero una interpelación a todos. Y entonces quise transmitirle fundamentalmente a los jóvenes, que es mi gran apuesta, mi gran esperanza, qué cosas operan para que en una sociedad pasen estas cosas, sin enojarnos los unos con los otros. Simplemente tratar primero de comprender, de entender, para después resolver. hacer, en serio, construir algo diferente, algo diferente a todo. Es necesario que todos pongamos ese esfuerzo para hacerlo, sin clichés ni lugares comunes. Decirles que va a ser necesario algo más. Un contrato social de todos los argentinos y de todas las argentinas. que no tenemos más. Gracias.